hola amigos y qué tal cómo estás bienvenidos a vuestro canal albergil planeta deporte para hablar un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión ayer fue un día una jornada muy exitosa desde el bando blaugrana a primera hora de la tarde se ganó en el doven la champions league del fútbol femenino un éxito sin un éxito que sí tenía aquí sin precedentes no con precedentes del propio barça que hace dos años la ganó por primera vez ayer por segunda vez ha jugado ya cuatro a cinco finales con lo cual el barça ya está sentando como un gran como una referencia en el fútbol femenino europeo europeo y mundial de esto comentamos en el audiovisual que de ayer hicimos este este directo prácticamente estuvimos narrando esto sobre las imágenes de las jugadoras triunfantes dando la vuelta de honor en en el doven con la alegría la algarabía de toda la gente del barça desplazada entre 8 y 10 mil personas que se calcula pues bien ayer luego la el cierre de la jornada también fue también fue feliz se jugaba el playón de ascenso de segunda para segunda división entre entre los equipos del barça y del real madrid es decir un mini un mini clásico con ese objetivo de ascender de categoría y pasar a la segunda división el resultado del partido de ida fue 4-2 a favor del barça el barça lo pasó bastante mal para conseguir este espléndido resultado o resultado eso sí que ha de ratificar el próximo domingo el próximo domingo en el estadio alfredo y stefano de la ciudad deportiva del real madrid en valdebeva pero que en principio un 4-2 da pie para la esperanza en el teniendo en cuenta que no obstante que un eventual empate en el global de la de la eliminatoria con con prórroga incluida en este segundo partido daría pie a la clasificación automática del real madrid por haber quedado en mejor mejor situación en un puesto más alto en su grupo en la en la liga en la liga regular pues bien el partido de ayer del barça del barça y el madrid fue un partido interés interesante mucho nervio bien bien jugado con alternancia en el marcador hasta que se llevó el marcó primero el real madrid y el barça revirtió el marcador con dos a favor del barça empezó el segundo tiempo pero un penalti un tanto extraño de estos penaltis que de los que en un área son y en otra área no son y particularmente en el área que son es cuando son se corresponde con la del rival del real madrid pues se acostumbran a señalarse y lo muy fino el árbitro para señalar este penalti en en el fútbol de segunda de primera precedente de la federación española no hay no hay bar por lo cual ayer no se pudo contar con esta con esta arma con esta facultad de de ver la jugada a través a través del bar que se lo llamen al bar con lo cual la palabra de del árbitro como antaño como siempre pasaba hasta ahí hasta el invento del vídeo de la videomáquina esta pues fue fue a misa el gol subió al marcador y 2 a 2 el partido seguida seguía reñido y dos y dos dos jugadas lo determinaron para barcelona son dos acciones brillantes de un jugador de un jugador que no pertenece a la disciplina de barcelona eso sí va a tener una opción de compra pero pertenece a sevilla el chico tiene tiene 22 años y responde al nombre de de luís luís micruz y que esta ha hecho una temporada bastante bastante buena pero que no parecía que el barcelona iba a hacer uso de esta prerrogativa de esta opción de compra ahora después de estos dos goles de ayer se lo tendrá que volver a replantear el primer gol que significó del jugador que significó el 3-2 fue una una vaselina más estática desde la posición de interior derecha elevó un valor hacia el meta del real madrid al que superó por alto lo cual es muy difícil porque la altura del meta madridista sobrepasa los 1 90 y entonces el disparo por elevación se fue entró justísimo por el travesaño que ha sido razonado travesaño por la parte interior para que pudiera entrar y besar a las mallas y el segundo gol fue un poco distinto pero la posición fue idéntica allá miró la cruce miró la coceta y lanzó un disparo delicado alto hacia la misma cruceta que hizo imposible la estirada de la estirada del guardameta madridista fueron y no fueron ese es su segundo gol 4-2 en el marcador dos acciones brillantes y eso demuestra que el fútbol es un deporte colectivo evidentemente pero que muchas veces lo deciden las acciones individuales individuales fue el caso de ayer pues ayer fue un partido redondo en principio esperando que este resultado lo haga bueno el barça en el partido de vuelta pues fue un resultado perfecto en esta lucha del barça para ascender que es la misma que el real madrid para ascender a la segunda división que teóricamente aunque hay más gastos en aunque hay más gastos en ella también hay más ingresos y parece que es una división donde los jugadores pueden jugar y pueden estar más bregados para dar el salto al primer equipo al primer equipo del barça lo que pasa en tal como está la situación del barcelona no parece que haya demasiado entusiasmo en ascender y no se sabe si se ha puesto todo empeño en ello más bien es el barça la juega por la inercia por la inercia de ganar y más desde el punto de vista de la creación formativa de hombres y en ese caso market el entrenador del ex jugador del barça del entrador mexicano está haciendo una una labor muy muy estimable y bueno pues ahora ahora ya dentro de poco la rúa la rúa de las jugadoras del barça pasarán no no habrá rúa precisamente vendrán a tocar hacia el centro de barcelona y allá recorrerán un trocito andando de la calle de la calle san jaume que va de vía la etana a la plaza san jaume lo recorrerán andando y supongo y supongo es que en olor de multitud allá llegarán a la plaza san jaume donde donde ofrecerán el título a las autoridades las autoridades del 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 gobierno catalán de la generalidad de cataluña y del ayuntamiento de barcelona la alcaldesa en funciones la señora colau pues bien este es este esto se después hace ya muchos años antiguamente la zona siempre celebraba ya con la plaza llena unas 15.000 personas celebrar los títulos ahora ya por cuestión de seguridad de tamaño de explosión de júbilo pues ya se hace en el camp no con gran éxito con gran éxito de público habitual habitualmente hoy habrá una entrada disminuida no más de 3.000 personas calcula que la guardia urbana y todo y todo el círculo el estamento de seguridad dejarán hacer acceder las medidas las medidas son otras todo sea por la seguridad por la seguridad de las personas pero bueno hoy viviremos una jornada una jornada de júbilo donde suponemos que habrá parlamentos de del presidente de la generalitat pedro aragonés de la señora colau también obviamente el presidente del presidente del barça joan joan laporta y ya y el barça y el barça y el barça el barça de fútbol masculino mañana ya ya o eso hoy ya hoy hoy juega en 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 vigo frente al celta en un partido que no se juega nada y probablemente no saque un buen resultado porque el celta así que se sí que se juega todavía tiene opción de opciones de descenso pues el este barça emprenderá viaje a japón a jugar un partido amistoso viaje que se ahorrará el bueno de joan laporta que tiene mucha faena en barcelona todavía está pendiente el caso messi y a ver a ver de qué lado de qué lado cae la moneda y se les sirve de este viaje teniendo en cuenta que últimamente está para tener el don de la bucuridad el bueno de laporta están todas están todas partes ellos y en representación del club bueno pues bien la última noticia del día de hoy es que sí que benzema benzema se va benzema copia copia a a otros copia y se va y se va al fútbol árabe como busqués probablemente como alba quizá probablemente y lo que era seguro la continuidad de benzema que auguraba la prensa mesetaria pues donde digo 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 diego benzema les ha tomado les ha tomado el pelo ya es oficial inclusive el real madrid ha hecho ha hecho una nota oficial al respecto con lo cual y ahora y cómo y qué ha pasado pues hoy los telediarios de hoy de madrid pues han recogido la noticia con carácter estelar han dado la televisión pública española ha dado un amplio una un amplio una amplia cobertura del caso pues muy por encima y por delante de la victoria de la de la champion league un máximo torneo internacional que ha ganado que ha ganado el club barcelona claro está las cosas importantes son siempre subjetivas porque la importancia viene dada desde el sujeto desde la subjetividad de la persona y ya sabemos que todo esto que todo esto cuando las cosas no pasan en madrid son menos importantes lo sabéis amigos bueno pues vamos a la vamos a ver a las chicas adiós amigos hasta mañana